Para mi gente Para cantarla con mucha alegría Y en el cielo me viene la mente Para cantarla con mucha alegría La voy a dedicar a mi gente Porque esa gente es la vida mía La voy a dedicar a mi gente Porque esa gente es la vida mía Yo me siento feliz Y me escuchan cantar Y no se oiga aplaudir Y no se oiga aplaudir Y no se oiga la vida mía Yo si vivo alegrando mi gente Porque yo no entiendo como me siento Sabroso, sabroso Me siento feliz Sabroso Alegrando mi gente Sabroso Cuando me dulyan cantar Sabroso Mi ritmo caliente Sabroso Yo no puedo gozar Sabroso Sabroso Yeah Toda mi vida yo quiero cantar Para esa gente que mi no me amaña Toda mi vida yo quiero cantar Para esa gente que mi no me amaña Ahora yo le quiero presentar Los instrumentos que me acompañan Ahora yo le quiero presentar Los instrumentos que me acompañan El baño y el piano que suenan así Oigan los vientos sonarán Oigan los vientos sonarán Y ese ritmo camina Me pone a guaranar Yo si vivo alegrando mi gente Porque yo no entiendo como me siento Sabroso Sabroso Me siento feliz Sabroso Alegrándome gente Sabroso Cuando me dulyan cantar Sabroso Mi ritmo caliente Sabroso Sabroso Yo no puedo gozar Sabroso 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 Es mi cantar Es mi cantar Para gozar Para gozar Es mi cantar Canta que sale del alma Para gozar De lo profundo de mi corazón Es mi cantar Pero que bien comercial Para gozar Comercial, comercial y típico Es mi cantar A ti, a ti, a tu amor A ti, a ti ya te lo dedico Es mi cantar Ay, qué bueno Para gozar Para mi gente de Puerto Rico Es mi cantar Ay, brava Para gozar Para gozar Es mi cantar Sabroso Para gozar Para el típico Oigan los vientos ¡Vamos! 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 Con la orquesta de Luis García, oye, oye, yo gozo la noche, la noche, la noche y el día Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno Oye, la verdadero No, qué bueno, qué bueno Oye, para gozar, para vacilar, es mi cantar Cantar que alegra la pena, para gozar, de tu corazón, es mi cantar Y por este medio, para gozar, yo quiero saludar, es mi cantar Mi gente de Colombia, para gozar, mi gente de Panamá, es mi cantar Uruguay, para gozar, Costa Rica, es mi cantar Yo me siento, ya brotó Yo me siento, ya brotó